¿Cuál fue el partido? ¿Habiendo ido ganando? Creo que nos ha pasado más veces. Nos cuesta mucho mantener los resultados yendo por delante en el marcador y hoy ha sido así también. ¿Habéis fallado los puentes o futuras? Sí, sí, yo creo que han sido de los mejores partidos que hemos hecho fuera de casa. Y encima hemos acabado con una sensación buena en el área de ellos, con sensación de mucho peligro. Bueno, pues corto. Para mí se queda corto el empate, si quieres que te diga la verdad. Pero también sabemos que el Baracaldo, en cualquier edad, aunque no han tenido ocasiones claras, sabes que en cualquier corner, en cualquier falta, el empuje que tienen ellos, con los dos puntas, cualquier error que cometas, sabes que te pueden hacer. No necesitan hilvanar demasiado porque es un equipo muy competitivo. Y sabíamos. Y bueno, aunque hemos ido más en el juego, en la sensación de juego, más mejores, pero al final, bueno, nos llevamos el empate, que es un buen punto, aunque con un sabor de boca un poco corto. Así que se te diga la verdad. Esa situación es resca de que el equipo no sabe cerrar los partidos, sacas un poco a la juventud. Sí, sí, es lógico. A veces nos falta un poquito más de temple para aguantar esos resultados que llevamos por delante cuando parece que somos más. Pero bueno, ellos también, claro, Juan en casa es el Baracaldo, es uno de los mejores equipos de la categoría, muy competitivos y sabes que es difícil, pero la sensación era buena y hemos acabado el partido muy enteros además. Y bueno, te llevas un punto de un campo difícil, pero a la vez, creo que para todo lo que hemos hecho, pues no sé si no se me queda un poco corto. Te quejabas, se me la pasará de que los resultados no están acompañando al juego del equipo. ¿No puede ser la demostración? Bueno, al final los resultados es justo, ¿no? Quiero decir que no, necesitamos, hemos perdonado en primer tiempo algunas, luego pues a la mínima nos han hecho un gol, con muy poco, ¿no? Necesitamos hacer nosotros muchas cosas bien para ganar los partidos y los contrarios con no tanto, pues nos penaliza, ¿no? Aunque ya te digo que Baracaldo te empuja muchísimo, es un equipo muy bueno. Y que sabemos que aquí ganar, pues es complicado. Sí, bueno, vamos a ver, lo importante es competir, la juventud con la que hemos jugado hoy, con gente jovencísima, pero muy joven, uno de los Bilbao Aletis más jóvenes que yo recuerdo, y hemos hecho un gran partido en un campo muy difícil, me quedo con eso, que nos gustaría ganar, ir más arriba, por supuesto, pero también veo la mejora de los jugadores. Cada día los chavales mejoran y tenemos un futuro, yo creo que prometedor, ¿no? Con estos chavales que muchos de ellos, incluso hoy hemos acabado jugando con dos juveniles, con mucha gente de primer año, en un campo contra hombres, ¿no? Contra gente muy curtida y en mil batallas. La situación vaisca del primer equipo, bueno, la pregunta casi obligada, ¿qué te parece el hecho de que suene cada vez más tú, no? Yo creo que el Atleti tiene uno de los mejores entrenadores que hay en España, sin duda alguna, y antes lo pensaba y ahora que le veo trabajar todos los días, pues estoy convencidísimo de que es uno de los mejores, ojalá siga muchísimos años, solo te puedo decir eso.